En su columna Duda Razonable de Milenio Diario, Carlos Puch cuenta lo bien que la pasaba en ese reclusorio de la Ciudad de México rodeado de comodidades. De acuerdo con la descripción que por teléfono le hace Miguel José Leone, un fotógrafo italo-venezolano, a una mujer sudamericana. Miguel José Leone fue detenido junto con el Queenie en el año 2015, liberado en el 2016, pero señalado en el 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de liderar una red de prostitución para el cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados. Aquí una muestra de cómo seguía operando Miguel José Leone. En la llamada telefónica a la que Milenio tuvo acceso, Miguel Leone Martínez intentó convencer a una de sus amigas modelos sudamericanas para venir a hacer un trabajo en la Ciudad de México. Ella ya tenía una idea de lo que le ofrecería, pero tenía algunos puntos que aclarar. Bueno, te cuento. Hablé con el juez, ¿verdad? Él me dice que sí, que no hay problema, que tal, que te traiga, que él te quiere no ver un solo día, que él te quiere ver más días, que obviamente por día él te va a dar, o sea, él me dice, pero ¿cuánto le puedo dar? ¿3.000, 3.500 por día, Miguel? Está bien, porque me parece muy poquito, amor, y de paso, esa mierda, yo no sé de qué era una cárcel. ¿No te escuchas? Y pero preguntar a Jessica cómo es, marica. Claro, amor, yo me enteré de eso fue por ella, porque tú no me habías dicho nada, por eso yo te decía, amor, y ya, mamá, para que me explique todo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo no quería hablarte mucho de eso. Yo dije, bueno, voy a dejar que Jessica venga y ya que Jessica le cuente a las muchachas. Y como yo sé que Jessica es más arriesgada que cualquiera, dije, ¿sabes qué pasa? Que se venga Jessica primero, que Jessica le comente a las muchachas a las que quieran venir y mariquera, y que le diga cómo es. Jessica lo vio, se lo trimpió y me dijo, marico, y ya me está diciendo, marico, ¿cuándo vuelvo? ¿cuándo vuelvo? ¿cuándo vuelvo? Porque de verdad que tipo, es fabuloso, pues. En la conversación se reitera que la visita sería en una cárcel. Muy bien, pero eso es una cárcel, iba a rezar, no está la cuca, iba a enaztar. No, mentira, eso no, eso no, no te revisan la cuca ni nada de eso, eso no. Una vez más, la mujer pidió más detalles de la cárcel. Yo no sabía que el hombre estaba preso a todas estas, yo pensé que el hombre está, íbamos a estar en una casa con... No, él está... Tú cuando me hablabas de la... Lo que pasa es que yo no te quería decir eso por mensaje, pero, amor, donde él está, nada de eso que te revisan en la cuca, eso es completamente... No te tocan ni una teta, no te quitan ni una ropa, no te quitan nada. Incluso le preguntó si se trataba de la misma cárcel en la que estuvo un año su interlocutor, Miguel Leone. No, donde él está es el paraíso, marica. Donde yo estaba más recho. Aquí donde él está, marica, no te toca nada. Marica, yo fui con dos colombianas que son hiper, súper famosas a verlo. Y famosa, 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 marica, de tres millones de seguidores en Instagram y Becky, o sea, no se dice el nombre. Lo fuimos a conocer porque ya lo querían conocer, marica, y el Abadín es impecable, o sea, impecable. Por eso me atreví a mandar a Jessica solo, porque yo dije, sola, pues yo dije, bueno, tranquila que no va a pasar nada. No le tocaron nada, nada, nada le tocaron. El tipo le tenía el mega desayuno en la mañana, o sea, le mandó a pedir comida japonesa en la tarde-noche, o sea... Al preguntarle si él ya había ido al lugar, Miguel Leone dio más detalles de los privilegios que tenía el detenido. Ya tú conoces el sitio. Ya yo he ido dos veces, lo que pasa es que no puedo entrar tanto porque me... O sea, y porque tanto te visita, entonces es un peo. Pero, este, no hubo nada que ver con eso. Yo fui con las dos colombianas, marica, y súper bien, súper de pinga, marica, una vaina súper... O sea, y lo que tú pidas, Nairín, o sea, tú le dices, mira, mañana quiero comer chosué de no sé qué mierda, chosué de no sé qué mierda te tienen. O sea, mañana quiero que me tengas aquí, no sé qué, y no sé qué mierda te tienen. O sea, para entrar, nada, no te tocan ni un pelo, Nairín, ni un pelo. O sea, porque como él es el dueño de esa mierda, o sea, y tú estás entrando a verlo a él, no te tocan, o sea, un respeto increíble. Te custodian los policías hasta donde está él y de regreso también, o sea, como que respetándote, o sea, que cuidándote que no te pase nada. Ya más convencida, la sudamericana preguntó cuántos días tendría que venir a México. Ok, ajá, more, pero acá, ¿cuántos entonces días? Pues yo tampoco, tú me conoces a mí, Miguel, yo de por velo, por eso te dije, more, vamos a poner el preso algo, porque si es por mí ahora que menos que está preso, o sea, si es por mí lo de un solo día, para que sepa. Claro, no, yo me imagino, pero yo sé que cuando estés ahí con él te vas a relajar, o sea, no te va a importar nada, porque la vaina es súper pinga, o sea, la vaina es nada que... Jessica también estaba así como que qué, 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 y después se quedó durmiendo, marica, me dijo, me voy a quedar durmiendo, y yo, bueno, dale. Y ya, se vino el otro día, pues, o sea, pasó dos días con él, pues. Al hablarle de los atributos del detenido, insistió en las comodidades con las que la recibiría en la cárcel. More, está bien guapo. Está bien guapo, pregúntale, yo no sé qué te dijo Jessica, pero es un caballero. Hasta ella me decía, marico, no me toca. O sea, tú estás metida en el cuarto de él todo el día, con televisión, eso parece un búnker de un barco, como de un barco de lujo. O sea, súper bien, y tiene tres cuartos ahí, tienes la calle, tienes milloneros todo el día, tienes el chef todo el día, lo que tú pidas, todo te lo llevan. Este, y, este, ¿qué más? Pues nada, eso, el tipo no te toca, te more. O sea, el tipo es súper respetuoso, súper, súper, Nairín, huele divino. ¿Y entonces? Está súper bien fucking vestido, con unos zapatos que carga marica Gucci, guitón, toda mierda, todo. O sea, carga camisas de ferragamo, de, mi amor, o sea, él anda de lujo. Una pingüera de 300 mil dólares que tiene puesto, o sea, un cuadro ahí al lado de, no, mi amor, o sea, él está ahí un rey. Y es guapo, es guapísimo, y súper educado. La vaina es que a él le da pena, porque él no es así de que él va a proponer, mira, vamos a la cama, vamos a ti. Y no, él siempre me dice, Miguel, trata de que tus amigas me cortejen, porque a mí me da vergüenza que ellas vayan a pensar que yo soy un abusador. Entonces, pues... Bueno, mujer, porque si uno sabe que uno vaya a grabar esto... Pero a él le da pena, Nairín, que lo vas a conocer, lo vas a conocer y te vas a enamorar, marica. Para terminarla de convencer, le habló de una mujer colombiana que el detenido tiene en México, a la que ya le compró todo tipo de lujos. Y tiene una colombiana hueona aquí en México que la tiene mega montada, o sea, la tipa le dijo, yo me quiero quedar en México. Y él le dijo, ¿quiere un apartamento? Le dijo, sí, pan, carro, apartamento, dinero. Al final de la grabación, Miguel Leone le confirma a la sudamericana que la cita es en la Ciudad de México. Y no, porque nos quedemos tres días allá en el DF acabando con todo. Milenio Noticias.